Hasta que el dinero no se pare No fue horrible, Marco Por un momento llegué a pensar que mi papá se iba a dar cuenta de todo ¿Entonces tu papá se fue solo manejando hasta allá? Sí No, no me quiero ni imaginar lo que eso representa para el tráfico de la ciudad Mi amor De verdad, lo que me dices me hace sentir muy mal No sé cómo explicarte porque Pues, es que en cierta medida yo me siento responsable Siento que debí de estar al lado de tu papá Acompañándolo para que esta situación hubiera sucedido Mi amor, eres un regalo de Dios Yo te agradezco mucho las buenas intenciones Mira mi amor, tú y yo sabemos que mi papá no es tu responsabilidad Y que tú ya tienes suficientes ocupaciones Bueno, es verdad que el trabajo ha estado muy pesado últimamente Pero también es cierto que me duele pues no poder pasar más tiempo con tu papá Jorge para mí es un padre Ay, mi amor Se me retuerce el estómago de tan solo pensar que Pues estuvo a punto de enfrentarse a semejante ampón, a un criminal como él Y a propósito, ¿cómo va el tipo? No, 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 no de eso ni me hables Siéntate para que me oigas la noticia ¿Y qué pasó esta vez? ¿Algo grave? No, siéntate Porque el asunto es verdaderamente aberrante A ver, espera un momento entonces Bueno, las sillas de esta oficina cada vez están peores A ver, ya me senté El idiota se dejó robar la lista de clientes con los prospectos de compradores que yo le había dado ¡Qué imbécil! Pero por Dios, ¿qué se puede hacer entonces? Nada Pues no se puede hacer nada Oye, ¿y no se puede robar una para compresar? ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, Marco? ¿No me estás hablando en serio? No, mi amor, por supuesto que no, es una broma Mi amor, relájate No, pero es que tú sabes que a mí no me gustan esas bromas ¿Y dónde está en la QTS ahora, eh? Lo tengo en la sala de ventas Atendiendo a los posibles compradores a ver si logra vender algo Porque con la pérdida de la lista de clientes, pues tiene que empezar desde cero Dale, aquí te traigo este té para que te lo tomes Gracias, Susana Ay, no llores Vas a ver cómo tomándote esto te va a caer muy bien y te va a cambiar el semblante Sí, como si todo fuera tan simple en la vida Ay, este desastre que me tocó Ay, como si esto se pudiera arreglar con un té No te dejes llevar por el desánimo, siempre hay una salida ¿Qué salida va a haber? Si todo parece empeorar Si cada vez que recibo una noticia es peor que la anterior Mira Mira, mi situación financiera está peor que nunca Ay, Rafael Medina no solo no vende Sino que se deja robar la lista de clientes y las deudas siguen ahí Esperando, sin prórrogas Las cuentas siguen siendo tan enervantes Aunque ya se está haciendo la costumbre que mi papá tome medidas desesperadas A mí cada vez se me hace más difícil convencerlo de que no venda lo poco que le queda Tómate, tómate, se te va a enfriar Mira, mientras tus problemas sean solo económicos y materiales Hay esperanza, hay solución Pero para eso es importante tener el espíritu y el alma sanos Ojalá yo fuera tan espiritual como tú Pero eso tampoco me serviría de mucho Gracias Yo creo que también tengo el alma y el espíritu enfermos Ay, pero ¿por qué dices eso? Siento que estoy perdiendo a Marco Se está comportando muy raro estos días Yo desde que estoy inválida, pues No hemos podido No hemos podido hacer nada ¿Pero raro por qué? ¿No se ha acordado de su aniversario? No, hasta el momento ni lo ha mencionado Bueno, claro que aún es muy pronto para decir que se lo olvidó Mira, dame tu mano Dámela, te va a ayudar Confía en mí, nunca confías en mí ¿Pero para qué quieres mi mano? Dámela, estírala Mira, aquí tienes una bolita Además, ¿tú por qué dices que no puedes hacer nada? Claro que puedes hacer mil cosas por salvar tu relación Si te importa Tienes infinidad de posibilidades, Alejandra Busca el modo de demostrarle que sigue siendo la mujer de la que él se enamoró Ouch, ve esto No sabes que sí Mira, en algo sí tienes razón Hasta el momento me he limitado a esperar Sí, yo espero que él me lea la mente y que haga lo que yo espero Y no es así Pues claro que no Y yo sé que me voy a arrepentir de decirte eso Pero ¿sabes qué? No me importa De eso se trata Tienes que cambiar de actitud Toma la iniciativa A ver, no, sí Pero es que, ¿qué me dijiste? Lo de la actitud, sí Tienes que ser positiva Tienes que tomar la iniciativa Ya Tienes razón, Susana Oye, ¿y si esta noche me la aparezco en su casa? ¿Y revivo el fuego? ¿En serio? No, sí Sí, Susana Va, va, va Sí, claro ¿Tú me ayudas? Por supuesto Mira, yo sé que a ti no te convence, Marco Me estás hablando en serio, Susana Mira, por él, nada Por ti yo hago lo que sea Yo te voy a ayudar Invéntale algo para que yo te lleve a su casa Te cambias, te pones bien bonita, súper sexy Venimos a la presentación y después Te dejo en la puerta de la casa de Marco Para que empecemos el rescate ¿Qué tal? Me gusta el plan ¡Ay, vaya! ¿Qué tal, eh? No creías y sí sirve mi reflexología Está sonando Mi amor Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Sí estás muy ocupado? Mira, yo solamente llamo para decirte que esta noche me tienes que venir a recoger Porque vamos a hacer la presentación de dos nuevos modelos Y pues voy a salir un poco más tarde No, no te preocupes Susana me va a llevar a mi casa Bueno, mi amor Eres un ángel No Que descanses Nos hablamos mañana Un beso ¿Qué pasa? Perfecto Se va a ir temprano a la cama porque ha tenido un día muy pesado Así que ya tenemos asegurado que va a estar en su departamento Ay, qué bueno Por lo tanto, en cuanto salgamos el cóctel, yo le doy la sorpresa Muy bien, me parece muy bien Yo te voy a llevar hasta la puerta de su casa Ay, yo me imagino su cara Ay, no Marco se va a llevar la sorpresa de su vida Me vio bien Ay, súper bonita Ay, no se dudo que esto llegue a animar a Marco Ay, Alejandra, estás muy linda Y cualquiera puede darse cuenta, ¿eh? Bueno, digamos que no es tan mal para un Frankenstein como yo No, es que hay clavos por aquí, clavos por allá Marco es un santa al aguantarme así, dime la verdad Alejandra, ya Deja de decir tonterías Marco tiene que estar agradecido de que una mujer como tú sea su novia, ¿eh? Mira, yo sé que ni a ti ni a mucha gente le gusta a Marco Lo que pasa es que no lo conocen como yo No se dan cuenta de la cantidad de valores que uno ve Cuando se preocupa por ir más allá de la superficie Seguramente, pero hay que excavar muy hasta el fondo para encontrar esos valores, ¿eh? Ay, Susana ¿Dónde más voy a encontrar un hombre que haga los sacrificios por mí que él hace? Prácticamente él se encarga de mi papá mientras yo estoy totalmente metida en el trabajo Mira, ha tomado el problema del embargo de la hacienda Bueno, en fin Es gigantesco el apoyo que Marco representa en mi vida Pues si tú lo dices Alejandra, lo único que yo quiero es que estés consciente de que él no te está haciendo ningún favor, ¿eh? Oye, tú puedes tener al hombre que tú quieras Sí, 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 claro Mira, he leído que las invalidas estamos de moda Somos muy sexys Ay, qué horror ¿Sabes qué? Mejor te voy a dar tus medicinas Oye, ¿me quieres asesinar? ¿Por qué? Porque hoy no voy a tomar pastillas ¿Cómo? Sí, desde la presentación voy a tomar alcohol Aleja Oye, me voy a relajar Rosana, tú me lo dijiste Tengo que salvar mi relación Pásale, pásale bombonzazo Pásale a la guarida de lobo, ¿eh? Vamos a ver cómo hoy sí vamos a tener todo el tiempo y el espacio para nosotros solitos Sin tu amigo Chávez roncándonos en la noca Que estoy segura que todo va a ser mejor ¿No lo crees, Marquito? Te aclaro que no es mi amigo No hay que confundir las cosas ni mezclar jerarquías Él está muy lejos de ser como yo Pues él está muy orgulloso de la amistad que hay entre ustedes No, no, no Eso exclusivamente es una relación de negocios, bombón Él es algo así como un empleado mío Es un administrador que se hace cargo de una hacienda embargada Que muy pronto voy a llegar Ay, lo que sea En todo caso, no venimos a hablar de él Oh, sí Tiene usted toda la razón, señorita Yormi Toda la razón y todas las pequitas y lunares aquí ¡Qué rico! Oye, ¿y te puedo ver si tienes aquí también en la espaldita? Sí ¿Sabes qué, Susana? Acabo de pensar otra razón por la que estoy con Marco Ay, dale con las justificaciones para Marco No, cualquier otro hombre en su situación A estas alturas ya se habrá ido con otra mujer Pero Marco no Él nunca me ha sido infiel Todo su tiempo lo reparta entre sus horas de trabajo Que son agotadoras y en atendernos a mí y a mi familia Bueno, aunque parece que últimamente se le va todo en el trabajo, ¿no? Alejandra, es que casi no te ha atendido Y por lo que hemos visto, pues ni siquiera se va a acordar de su aniversario ¿O no? No, eso es verdad, pero... No No, yo estoy segura que eso es algo temporal Sí A partir de esta noche las cosas van a ser diferentes Alejandra, créeme que como tu amiga Espero y deseo que así sea Yo solo quiero lo mejor para ti Oye ¿Te parece si nos ponemos algo más conmigo? O más bien nos vamos deshaciendo de lo que nos incomoda Me parece una muy buena idea Tienes años y estuviera haciendo algo para lo que no estoy preparada Pero es que no tienes por qué tener ningún miedo Tú tienes todo el derecho de reclamar atención Bueno, está bien Manos a la obra Oye, ¿cómo me veo? Muy bonita Además, ¿sabes qué? Te traje un cuarzo que te va a ayudar en el amor ¿En serio? Sí, guárdalo bien ¿En dónde? En el bra, póntelo en el bra Gracias, Susana ¿A dónde voy? Sí, ¿a dónde va? ¿Con Marco? Permítame dos segundos para anunciarla ¿Para qué? Don Marco, aquí está la señorita Alejandra Sí, sí, la misma ¿Qué? ¿Pero qué diablos está haciendo aquí? Pues no sé, señor Pero si quiere, con mucho gusto le pregunto Cállese, animal Dígale que le abro en dos minutos, ¿sí? ¿Seguro, señor? Como usted diga Que don Marco la recibirá en dos minutos Si gusta, espera Señorita Alejandra Señorita ¿En la cocina? ¿Es una compañera de trabajo? Sí, sí, ¿qué tal? A esta hora Pues ni modo, tengo que atenderla ¿Será que cabes por la ventana? No, no Mejor te escondo en el baño, ¿sí? Óyeme, no Si quieres me pongo una bata Y preparo unas copas en la que ustedes hablan Ni que no pudieras tener amigas No, no, no Es que es una de esas viejas chapadas a lo antiguo, ¿eh? Y si me ve aquí contigo Puede cancelarme en un negocio muy importante que tenemos ¿Y no será que tú le gustas? Preciosa Despacho en tres minutos y te explico No da ruido Pórtate bien Siancia ¿Por qué te tardaste tanto en abrir, mi amor? Es que el departamento estaba todo desorganizado Estaba tan cansado que me acosté tan pronto llegué ¿Qué hora es, eh? Casi las nueve ¿Le pasó algo a tu papá? No, ¿por qué? Entonces, ¿qué haces aquí? Quería verte ¿Verme? ¿Y eso? Bueno, hace mucho que... Que... No prendemos... ¿Qué cosa? ¿Nuestra chimenea? Hace mucho que no nos sentamos a platicar Anda, siéntate Mire Le voy a dar una sorpresita A Marco Y a su amiguita Hasta que el dinero nos separe Haremos realidad este romance Que nació... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!